Con tantos impedimentos Hoy me siento mal, muy mal Creo que ha llegado el momento Debemos de reaccionar Te van cortando la libertad Sin que no nos demos cuenta Te van tapando la boca Con embustes y sin estopa Si atacan nuestra libertad Están atacando nuestras vidas Si frenan nuestra libertad Debemos encontrar salidas Poco a poco van minando Vamos perdiendo valores Las costumbres te las van cambiando Y vives en un infierno Hay que luchar contra eso Que no nos laden con queso Basta de tantas mentiras Queremos verdades Y más vida Si atacan nuestra libertad Están atacando nuestras vidas Si frenan nuestra libertad Debemos encontrar salidas Si atacan nuestra libertad Están atacando nuestras vidas Están atacando nuestras vidas Si frenan nuestra libertad Si frenan nuestra libertad Debemos encontrar salidas Debemos encontrar salidas Y es urgente Y es urgente